La novena a San Francisco Y sobre todo la vida de este planeta, nuestra casa común Dando gracias a Dios por este don maravilloso de la creación que nos ha dado Y por ello queremos compartir esta novena, una novena muy franciscana Porque a la vez es muy relacionada con la creación Queremos que también tú te hagas partícipe Y puedas, como miembro de una familia universal Una familia común Empezar esta novena de San Francisco de Asís Así es, empezamos entonces con la oración inicial Oh, alto y glorioso Dios Ilumina las tinieblas de mi corazón Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta Sentido y conocimiento, Señor Para que cumpla tu santo y verás mi mandamiento Vamos a leer a continuación el texto de Laudato Si 97 El Señor Jesús podía invitar a otros a estar atentos a la belleza que hay en el mundo Porque él mismo estaba en contacto permanente con la naturaleza Y le prestaba una atención llena de cariño y asombro Cuando recorría cada rincón de su tierra Se detenía a contemplar la hermosura sembrada por su padre E invitaba a sus discípulos a reconocer en las cosas un mensaje divino Levantad los ojos y mirad los campos que ya están listos para la cosecha El reino de los cielos es como una semilla de mostaza Que un hombre siembra en su campo Es más pequeña que cualquier semilla Pero cuando crece es mayor que las hortalizas Y se hace un árbol Compartir este texto de Laudato Si En la cual nos invita a contemplar Saber contemplar las maravillas de Dios Saber contemplar la creación, la naturaleza Porque como dice también este documento Es un libro Un libro abierto Que nos habla de Dios Que nos habla de la providencia de Dios Y por ello es uno de los motivos por los cuales Tengo que agradecer a Dios Y cuidar la naturaleza y nuestra casa Porque somos una familia Solo contemplando Viendo con los ojos de Dios Viendo del interior Viendo con los ojos físicos Podemos apreciar Y dar gracias a Dios Señor Queremos Como familia universal Ponernos en tu presencia En este primer día de novena Ofrecerte Nuestras fuerzas Ofrecerte Nuestros talentos Ofrecerte Nuestra vida común Para que tú la bendigas Y para que cada día Nos brindes la gracia De poder estar atentos a tu palabra De poder transformar Nuestro estilo de vida En un estilo de vida Más armonioso En un estilo de vida Que respete La creación Que respete A los hermanos Que nos haga crecer En fraternidad Roguemos al Señor Lo pedimos Señor Lo pedimos Señor Para que nos deseas La gracia también De crear vínculos Fraternos Con todos los hombres Con todas las personas Y también La creación Maravillosa Que tú nos has dado Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres De todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Gloria Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Vamos a rezar Esta oración Por nuestra tierra Del Papa Francisco Vamos a rezar Los tres monitores Uno por uno Y les pedimos A ustedes hermanos Que desde su casa Se unan Dios omnipotente Que estás presente En todo el universo Y en las más pequeñas De tus criaturas Tú que rodeas Con tu ternura Todo lo que existe Derrama en nosotros La fuerza de tu amor Para que cuidemos La vida Y la belleza Un dano de paz Para que vivamos Como hermanos Y hermanas Sin dañar a nadie Dios de los pobres Ayúdanos a rescatar A los abandonados Y olvidados De esta tierra Que tanto valen Valen a tus ojos Sana nuestras vidas Para que seamos Protectores del mundo Y no depredadores Para que sembremos Hermosura Y no contaminación Y destrucción Toca los corazones De los que buscan Solo beneficios A costa de los pobres Y de la tierra Enseñanos a descubrir El valor de cada cosa A contemplar Admirar Admirados A reconocer Que estamos Profundamente unidos Con todas las criaturas En nuestro camino Hacia tu luz Infinita Gracias Porque estás con nosotros Todos los días Aliéntanos Por favor En nuestra lucha Por la justicia El amor Y la paz Amén Amén Y para finalizar La bendición De Dios La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu San Desciéndose De ustedes Amén Bien Dios los bendiga Muchas gracias 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 por ver el video